El equipo de la Fiscalía de Paysandú de cuarto turno, encabezado y dirigido por la doctora Cecilia Yrigoyen, que en el día de hoy no está, por eso estoy yo como su suburbante. En el marco de esa investigación, como ustedes también han tenido conocimiento, se formalizó al hermano de la víctima, al señor Jorge Daniel Lara Ríos, como autor de estos hechos. La juez del juicio oral, la doctora Noelia Acosta Ferreiro, ha dictado la sentencia de condena del autor de estos macabros crímenes, el señor Jorge Daniel Lara Ríos. En la sentencia, que pasó a leer, la juez de la causa, como decía, falló, condenando a Jorge Daniel Lara Ríos como autor penalmente responsable por la comisión de un delito complejo de homicidio especialmente agravado por el parentesco y muy especialmente agravado por el concurso, por femicidio y por ocultar el delito y procurarse la impunidad. A la pena de 30 años de penitenciaría, con descuento de la medida cautelar cumplida y las demás cargos, prestaciones legales de rigor, y además impuso como medida de seguridad eliminativa entre 10 y 15 años luego de cumplida la pena. Además de ese trabajo en equipo que implicó la recolección de las evidencias oportunamente, luego se llevó a juicio al imputado, en el cual justamente la fiscalía de cuarto turno en forma clara, coherente y contundente, presentó la prueba, que en este caso, como ustedes comprenderán, es un conjunto de indicios. Fue de tal contundencia que determinó que la juez de la causa no tuviera, o sea, entendiera que más allá de cualquier duda razonable, entendía que Jorge Lara Ríos era el autor de estos homicidios. Homicidios, como recién les leí en el fallo, especial y muy especialmente agravado. En esta causa tengan presente que en el juicio declararon más de 25 personas, entre testigos y peritos, y funcionarios policiales, los cuales a la postre determinaron la obtención de esta sentencia. Un juez, letrado de cuarto turno, impuso la pena, la máxima pena legalmente establecida en nuestro país para este tipo de delitos. 30 años es la pena máxima, y así lo consideró la juez, se aplicaba a este caso. Y además de esa pena, impuso medidas eliminativas, que son penas que es una medida que se impone después del cumplimiento de la pena, que generalmente se cumple en los mismos centros de reclusión, donde la persona está recluida, y que implica, o que atiende a la peligrosidad del autor de estos hechos. No está impuesta como la pena en vigilar o analizar las características de los hechos en sí, sino en la peligrosidad de la gente, del autor de estos hechos, que en este caso la jueza ha entendido fue suficientemente acreditado por la fiscalía de cuarto turno, y en base a eso impuso también la medida entre 10 y 15 años, que 15 años es el máximo previsto también por la legislación nacional para este tipo de medidas. Gracias.